Este es Patch Adams, el doctor payaso quien ha dedicado su vida a proveer servicios de salud con amor, diversión y justicia. Su vida se representó en una película actuada por Robin Williams. Mientras estudiaba medicina, Patch regaba su contagiosa felicidad por todo el hospital. Esta es otra película titulada El Verdadero Patch Adams, la cual le muestra viajando por todo el mundo brindando su sentido del humor y sanación. Ahora, Patch quiere traer esta medicina feliz a Filadelfia, donde juntos podemos crear la primera clínica gratis de Patch Adams en el mundo, fuera del Instituto Gesundheit en West Virginia. Patch nos visitará en persona mientras vayamos progresando. Para lanzar esta clínica, hemos firmado un contrato con Patch para garantizar que nuestros estándares sigan el bello ejemplo establecido por él. Así, Filadelfia será la cuna de otra revolución americana, la revolución en el cuidado de la salud. La clínica gratis de Patch Adams proveerá cuidado primario para todos. Chequeos, dental, ópticos y risas. Los miembros de la clínica pagarán una pequeña cantidad anual para beneficios adicionales como masajes, quiroprácticos y hasta cuidado de veterinarios. Los miembros de la clínica serán dueños y como tal tendrán poder para decidir sus servicios y el costo de los mismos. Estas son alternativas prácticas al sistema y estilo de los servicios de salud corporativos. El ser dueños de nuestros servicios hace nuestras vidas más seguras. Lo que tenemos no nos los puede quitar. El gobierno y la propiedad trae consigo la dignidad. Hay varios pasos para ser dueño. La membresía se puede pagar con equidad por esfuerzo. Todo el mundo puede levantarse por la mañana y ofrecer algo. El intercambio de servicios es aceptado. Esta es una visión de cómo será la clínica gratis de Patch Adams en Filadelfia. Esta estructura será una ecoambiental aprovechando la luz solar natural y cultivaremos alimentos saludables en el jardín y la azotea. Estas estructuras se les conoce como barcoterreros, los cuales se construyen usualmente con cauchos o gomas de carros reciclados empacados con tierra. Construir con la tierra reduce los costos de calefacción o de enfriamiento y así tener más dinero para sanar. Construir con utensilios sencillos baja los costos y al mismo tiempo se ayuda a mantener limpios el aire y el agua. Esto estará en un lote de dos acres, cerca de 300 por 300 pies. Habrá suficiente espacio para cosechar hortalizas, un jardín, una finca, un laberinto, un mercado de granjeros y columpios. El vecindario obtendrá mayores beneficios. Somos más que una clínica gratis. Somos una fuerza económica en desarrollo, trayendo entrenamientos y trabajos ecoambientales. Los vecindarios saludables desarrollan niños saludables, los cuales aprenderán destrezas básicas en administración comunitaria. Y aprenderán a divertirse en un vecindario juguetón. Somos el circo que llega al pueblo. Pero, resumamos ahora lo que es especial de la clínica gratis de Patch Adams de Filadelfia. Mucho más que píldoras y cirugías. Más tiempo con los visitantes. Una sala de espera más cómoda con sofás, camillas y cuidados. Más lugares verdes, ya que la gente saludable necesita vecindarios saludables. Más belleza, belleza curativa. Más poder, ya que los miembros tienen voz y voto y nuestros voluntarios enseñarán cómo ayudarse a sí mismo. Más económico, ya que la clínica funcionará con el mínimo posible de gastos generales. Más delicioso, en nuestro restaurante pague lo que pueda. Más empleos. Más diversión. Aquí están los elementos básicos de acción. Combinamos la tierra, los voluntarios, las donaciones y los permisos. Los voluntarios son el alma y el corazón de esta clínica. Queremos movernos más allá de la caridad. Nuestros conciudadanos dan más respeto. Son voluntarios y dan donativos a aquellos que se ayudan a sí mismos. Hemos invitado a negocios para que estos ofrezcan descuentos y así incentivar una mayor membresía. El quiropráctico Damien Chesulo ha firmado como nuestro primer voluntario sanador. Este es Jason Huber de Infusion Coffee & Tea, el primer negocio en aceptar el efectivo médico. Así que somos cómicos y saludables. También somos un movimiento político. Nuestro ejemplo asegura de que haya un cuidado de salud de excelencia para todas las personas. Vamos a demostrar que la gente promedio, aunando sus recursos, pueden controlar el alto costo financiero de los servicios de salud. Favorecemos algún tipo de ayuda federal, Medicare para todos, construyendo a base de estos planes cooperativos. Para así mantener los servicios de salud económicos, democráticos, honestos y humanos. Al comenzar la clínica de Patch Adams, estaremos dando el ejemplo a toda la nación de que se puede crear un sistema de salud segura para las próximas generaciones. El cual beneficia a todos por igual, ricos y pobres. Comenzaremos con cualquiera que esté dispuesto a comenzar. Marcus Holman es nuestro diseñador de la página en la red. Él está creando unas plataformas que permitan inscribirse a los voluntarios, los miembros y donantes. Este es un esquema de nuestra página. Cuando la lancemos, invitaremos a toda la región para que nos ayuden. Necesitamos mucha ayuda. Este es un ejemplo de las diferentes tareas en las que vamos a necesitar pioneros. Se necesitan todo tipo de destrezas. Te invitamos a que se inscriban, como voluntarios, miembros o donaciones deducibles de sus impuestos. Sus ideas y opiniones son bienvenidas. Esto comienza con algunos payasos. Y habremos vencido cuando podamos juntar muchas cabezas y corazones. Y muchas narices. Representando hoy a la clínica gratis Patch Adams en Filadelfia, yo soy Ernesto Cancel Montalvo.